¡Oye! Buenas noches aquí en Tijuana, en el Estadio Caliente, a punto de arrancar ya las acciones entre los Xolos y el equipo de los Tuzos de Pachuca. Hola, soy Toño Rodríguez y si fuéramos un grupo musical, yo me encargo y seríamos Coldplay. Hola, soy Nicolás Díaz y si fuéramos un grupo musical, seríamos Amar Azul. Hola, soy Arno Mejía y si fuéramos un grupo musical, seríamos Grupo Firme. Hola, soy Ney Bilbao y si fuéramos un grupo musical, seríamos El Canto del Loco. Hola, soy Kevin Balanta y si fuéramos un grupo musical, seríamos Los Ángeles Azules. Soy Kevin Castañeda y si fuéramos un grupo musical, seríamos Grupo Firme. Soy Cristian Rivera y si fuéramos un grupo musical, seríamos el Grupo Nietzsche. Hola, soy Francisco Contreras y si fuéramos un grupo musical, seríamos La Banda El Recodo. Hola, soy Iván Tona y si fuéramos un grupo musical, seríamos Grupo Firme. Soy Efraín Álvarez y seríamos un grupo musical como Grupo Firme. Hola, soy Domingo Blanco y si fuéramos un grupo musical, seríamos Damas Gratis de Argentina. Hola, soy Moni Silveira y si fuera un grupo musical, sería Molotov. ¡Hala! Y mientras estamos viendo las alineaciones del Pachuca, ¿tú quién serías, Félix? Si fuéramos un grupo musical, sería intocable. Se celebra y se la vamos a dar. Pita al árbitro y vámonos. Juega limpio, siente tu liga y presenta a tu tía. Hacia el costado de la derecha, Efraín levanta la cara, ¡el disparo! Cerca la bola, el remonte de pierna izquierda, pasa medio metro de la portería. La rotación, el partido pasado contra Mazatlán Hernández de primera, mira más el trazo que mete, se viene Pachuca, Rondón la pide, el cruzamiento de Nico Díaz. Qué buena jugada, se armó el conjunto de Almada, Félix, peligrosa. Rondón, ¿qué hace Rondón? Va para Owen, Rondón de pie a la derecha, la finta, Owen en el centro, pasa segundo, contra remate. Se salvan los solos, contra remate la tiene Idrisi, toca para Dios el colombiano, se da media vuelta, el contra remate de pierna izquierda, y abandona el terreno de juego, la pelota, qué peligrosa jugada, lo que es un mal espeje, Toño Félix, se complica. sale Toño Rodríguez, y en lugar de terminar la jugada, deja vivo el balón, lo hace muy bien el cuadro de Pachuca, primero con Owen González, después con Salomón Rondón, y a final de cuentas, el disparo que saque en la raya, Unai Bilbao. Pita, el árbitro, y vámonos, juega limpio, siente a Toliga, y destapa una fría, otra vez el ritmo lento, Nico Díaz, qué buena bola filtrada, Domingo Blanco, Ancada, Domingo Blanco, de pierna derecha, Polo, 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 Domingo Blanco, recorta hacia el centro, promete un disparo que tiene desvío, y se embarra en el ponte izquierdo de Eulogio, se salva el conjunto de los Tuzos de Pachuca, Félix. Pienso en quién se estaba asolado, el mocasino, el trazo largo, Idrissi está solo, el de Marruecos, contra Gómez, Idrissi, la pisadilla de pierna izquierda, Rodríguez la topa, la tendría que haber cruzado más, Osama Idrissi, me parece, Félix, que, le esperís, ya, que, que, fuera de lugar, ay, para qué me emociono, fuera de lugar, Bonito, equivocan el trazo, Iván Tona, otra vez para Efraín, se acomoda su pierna izquierda, remate, gol, gol, de los Cholos, gol de Efraín, se acomoda su pierna izquierda, la cacheta, y toma, la pone en el segundo poste, y el conjunto del Cholaje, se pone adelante en el marcador, Tijuana 1, Pachuca 0, Félix. Gracias, Gil, mete la bola filtrada, otra vez diagonal, Rondón, controla con pierna derecha, remate, afuera, Salomón Rondón, con cola dentro del área grande, y se esfuma la pelota, pasa, muy cerca de la portería, por la reacción de los jugadores, de los Tuzos de Pachuca, cerca de empatar el partido, Félix. Pues la más cara que ha tenido Salomón Rondón, el venezolano, las anteriores, habían sido muy incómodas, a ver qué hace Gil, se acomoda aquí, la bicicleta va para afuera, el remate, y el remate, y el remate, de Pachuca, desafortunada jugada, Gómez se encuentra, el esférico, después de la jugada, interesante de Faber, que aplica la bicicleta, tiña el Yogo Bonito, abre su pierna derecha, mete el remate, desvía Toño Rodríguez, y con la inglesa derecha, Gómez mete el esférico en propia puerta, Pachuca, uno, yolo es uno, Félix. Cinco días hábiles para mover la pelota, mira más el trazo, se pone vivo, viene Bebelo, recorte, Bebelo, remate, ¡Gol! 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 De Tijuana, 2 a 1, el marcador, en un cumpleaños, la defensa de Pachuca, en un balón parado, no te pueden tocar, un balón filtrado, la vez a Valera, y Bebeliño, toma la pelota, recorta, y toma, hay un desvío, pero Tijuana, 2, Pachuca, 1, Félix. Era para tres puntos ese partido, este, pita el árbitro, y se termina el partido, entre los solos y Pachuca, Iván López, da por finalizada la segunda mitad, tres puntos más en casa, para el equipo de Juan Carlos Osorio, que sigue rotando, y si nueve nominal, saca tres puntotes en casa, en el estadio caliente.